Muy buenas chavales, aquí Feeling, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone Hoy tenemos parche, tenemos el anuncio de nerfeos y bufos Antes de nada, he estado un par de días ausente porque me he enfermado Básicamente he pillado un... creo que es un resfriado bastante potente, ya lo comenté en Twitter Y lo he pasado bastante mal, la verdad, todavía estoy un poco pochillo, pero bueno Al menos ya puedo sentarme sin estar increíblemente fatigado y sin toser como un demonio Así que bueno, justo a tiempo para poder subiros este vídeo, ¿no? Así es que, bueno, vamos a hablar de... pues os disculpad por los dos días de ausencia, pero ha sido por fuerza mayor Y vamos a hablar de los nerfeitos, vamos a hablar de los cambios Y hay tres nerfeos solo, pero hay un montonazo de cartas bufadas Vamos a primero mencionarlos y luego análisis poquito a poco, ¿vale? Como era lógico, Drexar, Drexar nerfeado Ahora, en lugar de sacar dos esbirros del mazo, invoca solo un esbirro del mazo Tochísimo el nerfeo, me parece muy fuerte ese nerfeo Más fuerte que el nerfeo que comentaba yo de que sacase esbirros de coste 2 o inferior Multigolpe aumenta un cristal de maná, totalmente lógico Y disparo de terror dracónico, o como se llame, disparo dracónico ese De muerte con honor, para cazador de misión sobre todo, aumenta a 3 cristales de maná Tochísimo eso Y luego ya, todo buff ¡Ah! Importantísimo Que muchísima gente en plan de Felink No van a nerfear a Drexar porque Hubo gente que se dejó 25 pavos en comprarse Drexar Es imposible no nerfear, porque ya saben, Blizzard son muy malos y muy avariciosos Y no van a devolver 25 euros Es cierto, no van a devolver 25 euros Lo que van a hacer es devolver la cantidad de oro que costó Drexar Lo cual a mí me ha sorprendido muchísimo Cualquier jugador que posea Drexar diamante En el momento en el que el parche salga Recibirá automáticamente 3000 de oro Cuando se delogue Como compensación Tochísimo me parece O sea, no me lo esperaba yo No sabía que harían, la verdad Si harían algo o no Pero al final han optado por hacer refund literal Además, automático Sin rayarse lo más mínimo Guau Entiendo que aún así para algunas personas Que se hayan dejado 25 pavos literal En lugar de los 3000 Que tienen que ser muy pocos realmente A lo mejor eso no es suficiente Pero vamos, si te dejas 25 euros o 3000 oro en cosméticos Tampoco muchos problemas de dinero deberías de tener, ¿no? Y bueno, los que se hayan dejado el oro Cero problemas De hecho tenemos la diamante gratis ahora, ¿no? Ahora los problemas es gente decir Ay, yo no me conseguí Drexar diamante Y me lo podía haber conseguido gratis ¡Ah, Blizzard! Quejas siempre por un motivo o por otro Pero tochísimo O sea, yo confiaba muchísimo En el que el juego no se podía quedar tóxico Como está ahora mismo Con una carta tan rota como Drexar Solo porque había visto Porque había salido la versión de amante, ¿no? Eso para mí, de mi forma de ver Era totalmente sin sentido, ¿vale? Así es que bueno Buffos El colosal de cazador de demonios Lo vimos en la lista de... En la tier list de mis colosales Que era el peor Y lo que hacen son los tentáculos de Shilaj Empiezan con dos daños En lugar de con un daño de base Con dos daños de base Tochito Mucho mejor Bueno, literalmente el doble de mejor Básicamente Los tentáculos Luego El arpón de cazador De cazador bestias, por así decirlo Este arma Cuando atacabas Dragabas Y si era una bestia Reducía el coste de esa bestia en dos Pues ahora Reduces el coste de la bestia En tres cristales de mana Coleccionista de mascotas Coleccionista de mascotas En lugar de ser una 3-3 Ahora es una 4-4 Sable de Ashara De 3-3 pasa a 4-3 El sable sumergido también a 4-3 Luego el behemoth de aguas negras El colosal de sacerdote Pasa a ser un 7 de maná En lugar de 8 de maná Bastante tocho el bufo El remolino de sacerdote Pasa de 9 a 8 de maná Bastante interesante también Y también una carta Arma de unido en ventormenta De sacerdote Que es paño de tejido de las sombras Creo que se llamaba Que era de 2 de maná Pasa a un cristal de maná Interesante, ¿no? Esa bajada de cristales de maná Y por último La peluca de serpiente O como se llama en español No me acuerdo Esta antes daba Más 1-1 Y si has casteado un naga Cuando tienes esta carta en la mano Te da una nueva copia De esta carta ¿Vale? Entonces ahora da Más 1-2 Luego Para Pícaro Para Pícaro Diente de Nefarian Carta del último miniset De divididos en el Valle del Terak De 3 de maná Pasa a 2 cristales de maná Que probablemente Muchos ni sabéis que existe esta carta La traficante del IV-7 Originalmente se contaba a sí misma Luego dejó de contarse a sí misma Que eso fue un nerfeo Y ahora lo que van a hacer Es volver a bufarla Para que Empiece a contar Desde coste 1 En lugar de Desde coste 0 Es decir El escalado es Un cristal más El esbirro Nol Zarpa salvaje Vuelve A su origen Vuelve A 5 de maná 4-5 Tochísimo eso Y Tesskringris A 7 de maná Luego la pirata Era esta Que era 4 de maná 4-3 A 4-4 Y luego de brujo También tenemos varios bufos Brujo maldiciones avisales Este más 1 más 1 3 de maná 3-4 Naga Era un 2-3 El hechicito este 4 de maná Baja a 3 de maná De maldición avisal Y luego de brujo Murlocs Este Murlocs Que era 3 de maná 3-4 Ahora es 2 de maná 2-3 Un maná menos Tochísimo Y la versión sumergida También 2 de maná 2-3 Y por último El otro Murloc De brujo Murlocs 3 de maná 3-4 Es decir De 4 de maná 4-4 A 3 de maná 3-4 Le bajan un maná Y un ataque Brutalísimo El bufo Luego aquí ya Unos cuantos cambios A A A Battlegrounds Y demás ¿Vale? Pero vamos Aquí la idea Es que Hablemos un poquito De los nerfeos A Standard Y los bufos Bueno Lo primero de todo Lo primero de todo Yo ya lo dije Lo siento Lo tengo que decir O sea Me quiero mucho Porque en plan de Mi capacidad de análisis Es muy buena Y cada vez me doy cuenta Que es mejor Y me siento orgulloso Lo tengo que compartir Hice ya este hilo en Twitter El 8 de mayo Pasado Que era cuando esperaba Que fuesen los nerfeos Pero bueno Y la he clamado Que os voy a decir Comunity Mayer Encubierto Y dije Mi hilo de tal Imprescindible Se han cumplido Los dos Multigolpe Más uno O más dos Manas Es que está muy rota la carta ¿Vale? Tampoco vais a ser un putísimo genio ¿De acuerdo? Simplemente es para que veáis Que efectivamente Tenéis que confiar en mi criterio Que digo sabiendo de las cosas Y luego Drekstar también Cualquier nerf me vale Lo que yo veo más interesante Es que solo invoque Desbirros de coste 2 O inferior Que invoque un esbirro me parece demasiado Y ha sido eso al final O sea Nerfeo muy fuerte a Drekstar No sé si se va a seguir jugando O sea La gracia de Drekstar Precisamente tenía eso Que era un power play muy fuerte O sea Ahora ¿Se va a jugar Drekstar? ¿De monja entera Agro va a querer llevar a Drekstar? A lo mejor Prefiere llevar al de 4 De mana este Que te roba un hechizo vil Y se vuelve a llevar Ese tipo de versiones Porque la gracia de Drekstar Es que te robaba dos cartas Y te las ponía en mesa Y era un turno rotísimo De estadísticas Por supuesto La 1-5 provocar Va a perder una cantidad De interés brutal La nada 1-5 provocar ¿Sabes? Entonces Muy tocho esos cambios ¿Eh? E indirectamente Si tú nerfeas a Drekstar Nerfeas la 1-5 provocar naga Y si nerfeas la 1-5 provocar naga Para cazador de demonios También nerfeas indirectamente El hechizo de 3 de mana De predación Que bajaba a 0 Cuando juegas un naga Es que es una cadena de cartas Que se ven afectadas Muy grande Muy tocho eso Muy tocho A raíz de esto Pues mucha gente me habló Del arma de 1 de mana De muerte con honor Y yo insistí Tiene un concepto Que os digo muchísimo En los vídeos De efecto llamativo El arma de muerte con honor Tiene un efecto llamativo Muy poderoso Pero no es el origen Del problema El origen del problema Es el multigolpe ¿Vale? Así que bueno Con 1 de mana más Tochísimo la verdad Por cierto Tengo la noticia en inglés Porque en el momento Que estoy grabando yo el vídeo No ha salido en español todavía ¿Vale? Por último Recuerdo que la gente Que juega ahí en móvil Celular La instalación del parche Siempre es unas cuantas horas Después ¿Vale? Que empecé Pero al mismo tiempo En todo el mundo Y luego puse muy conveniente La misión de cazador Que en este caso Yo puse que requisiese Más pasos Para completarse la misión Pero bueno Al final lo que han hecho Es el disparo de terror El dragon buying shot Este Lo cual me parece muy tocho Porque lo que perjudica Sobre todo esta carta Obviamente Ralentiza muchísimo Completar la misión Porque de hecho El abuso máximo Era cuando tú Hacías esta carta Muchas veces Era el mayor abuso Y tengamos una cosa Muy en cuenta También de cazador misión Y es que cazador misión Es la otra clase Que más abusa También de Drekzar Es también una clase De Drekzar ¿Vale? Entonces tanto Cazador de demonios Como cazador misión Dos de los mazos Más populares Más fuertes Y más rotos del juego Reciben dos nerfeos Muy tocho Muy importante eso ¿Vale? Muy muy decisivo eso Así que es bastante tocho Y para guerrero control Dije que era conveniente Pero no En ese sentido No me han hecho caso ¿Ok? Y luego Buff deseables Brujo maldiciones avisables Las cartas de este Que tipo son muy malas Por su coste de maná Correcto Han mejorado Mira Lo de cazador No nada ¿Vale? Y Ya el tema de brujo Estas dos Las han mejorado Y brujo murlocs Y brujo murlocs Probablemente el murloc de cuatro de maná Que draga Tiene muy malas estadísticas Pues correcto Solo que se han pasado Ya incluso han mejorado más cosas Han buffado muchísimas más cosas Muy tocho la verdad ¿Y por qué estos buffos nerfeos? Para quien no lo vea claro Pues voy a ir a una página web Que He hablado ya millones de veces de ella Que sé que muchos quizá Les da un poco de tira Pero bueno Que es HS Replay Por supuestísimo Hay gente que El que las estadísticas Sea de todos conocidos Le molesta eso Y básicamente Fijaos lo que hay por aquí Solo en la página principal Porcentaje de victorias Winrate en estándar En general Fijaos esta lista Cazador de demonios primero Cazador Cazador de bestias Tercero Muy por encima del resto Sin contar el paladín ¿Vale? Y fijaos los que están en rojo Rojo, rojo, rojo Brujo, sacerdote Y pícaro Totalmente lógico ¿No? Al final Las clases más fuertes Que mejor resultados dan Las nerfean Y las clases que están más débiles Que de peor resultados tenían Las buffan Brujo maldición y avisales Era totalmente implanteable Era Aparte de que son cartas Muy poco eficientes Por sus cristales de maná Lo cual estaba muy injustificado En general Es que tampoco es una condición De victoria tan buena A ver Me estoy yendo por las ramas Aquí ya veis de primera lo que hay Pero vamos a ir carta por carta mejor ¿Vale? Bueno eso En cuanto a nerfeos La verdad bien También un poco minimalista Pero tampoco me parece mal O sea El objetivo tampoco es matar la clase Yo entiendo que haya mucha gente Que guarde mucho odio O resentimiento Algo que ha sido muy roto Durante mucho tiempo Pero creerme que con una o dos cartas Se notan muchísimas las cosas Sobre todo si has buffado lo otro Me preocupa luego luego Más que lo otro Sea posible jugado Más que cualquier otra cosa Para mí lo deseable es eso Básicamente que lo otro sea jugado Entonces eso Menos Drexar Menos Demon Hunter en general Menos Cazador Misión en general Yo creo que eso Cualquier jugador Se va a ver muy contento Y satisfecho con eso Básicamente Por supuesto Las otras dos cartas Estas dos poco comunes Las podéis desencantar Por su coste de creación En cuanto salga el parche ¿Vale? Luego Shilag Demon Hunter Con este tipo de cartas Demon Hunter en plan big Y cosas así Nada de juego Así es que Interesante va a ser Si esto ve algo de juego Curioso No lo sé La verdad Habría que ver De primeras Cual es el impacto directo De esto Pero vamos El original era insignificante Así es que Este que pega el doble A ver A ver que tal en la práctica Me cuesta visualizarlo La verdad Porque también falta Arquetipo para ello Y luego Para cazador Han bufado tres cartas Para cazador Big bestias Muy tochito Porque ya cazador Big bestias Tampoco era una absoluta basura ¿Vale? Y que le meta esos tres buffos Bastante notorio Aparte Este es un mazo Que os traje yo Al principio de la expansión Y que Ya os dije Que tenía cosas Muy golosonas Y encima Todos bufan A la carta Que probablemente Es más importante Para ello Que se sale de Ashara Este bicho Básicamente Este mete al fondo Del deck El sable sumergido Y el sable sumergido Es cuando muere Te invoca una bestia De tu mazo Te invoca una big bestia Lo cual está brutal ¿Qué pasa? Si las dos copias Pegan uno de ataque más Matará más cosas Al pegar por cuatro Es más fácil Que mate al esbirro Del oponente Lo cual es muchísimo Más atractivo Porque al fin y al cabo Tanto el sable de Ashara Como el sable sumergido Para ti es un medio Para un fin El fin es Invocar Una bestia De tu mazo Una bestia De coste alto De tu mazo Y encima de todo También te beneficia Eso La coleccionista De mascotas Que la versión Que yo traje Al menos Solo llevaba sable De Ashara Como esbirro De coste 4 E inferior Con lo cual Más aún Es asineja Pero bueno Coleccionista De mascotas En general Para cualquier mazo De big bestias Está bien O el 4-4 Ya va a ser Más interesante Aún Y encima Todo el arpón Que además El arpón Eso Ya para mazo Agresivo Funcionaba bien Pero aquí Te lo orientan Más aún A big bestias Ya que el arma En la bestia Que dragas Te cuesta 3 en lugar De 2 Perdón Te cuesta 3 menos En lugar De 2 menos O sea Este bicho Por ejemplo El sable sumergido Costaría Uno solo O sea Eso está Espectacularísimo Muy bien Muy tocho La verdad Entonces claro Muchísimo más jugable Un arquetipo De big bestias Que digamos Que sea un arquetipo Así muy meme Desde hace mucho tiempo En plan Se ha intentado jugar Pero nunca tal Al principio De la expansión Parecía que sí Pero luego Con el paso del tiempo Que va A ver si después De estos buffos Que son 3 cartas Es mucho A ver si después De estos buffos Se juega Y aparte Esto también Tiene una especial Sinergia Con el Con el Embajador Faeling Ya que como Muchos colosales Son bestias Pues Más fácil Jugar Embajador Faeling Y como Los colosales Y que uno De esos colosales Bestias Pues se descuente Por 3 Tochísimo La verdad Además Teniendo en cuenta Que Dos colosales Lo han buffado El de demonjante Que lo acabamos de ver Y el de sacer Que también es bestia Muy bien Poca broma Para big bestias Con Faeling Luego el propio De mod Para sacerdote Que ya lo habíamos visto Que también estaba Un poco en el pozo Aunque sacerdote Bueno para el tema De meta De torneo Por así decirlo High legend No parece tan pozo Porque Está Alguno puede decir Bueno pero está El sacer Brujo Perdón El sacer Chanchos El sacer Jabalí De Elwyn No hay tanto problema Con esa Con esa clase No hay tanto Que Echar en falta Bueno a ver Eso no es un arquetipo Digamos Desde mi punto de vista Deseables Para el juego De en plan De jugar a mesa Controlero Como en principio Se supone Que le hay Identidad De sacerdote Sino que es Más bien Un mazo Muy anticontrol Muy combo Muy combo Que además Madre mía Es que esto va a ser Interesante Porque ahora Demon Hunter Baja mucho Luego Guerrero Control Que su principalmente Su principal baza Era que era Muy fuerte Contra Demon Hunter Eh Es que Si Demon Hunter Era el mejor Va a bajar Y Guerrero se jugaba Mucho Porque conteaba Al mejor Debería de bajar También Pero si él baja También Entonces sacerdote Va a bajar También No lo sé No sé En qué buen punto Va a cortarse La cosa A Druida Le va a beneficiar Mucho esto Lo bufado Va a ser jugado No sé Esto es lo típico De hay que esperarse Unos días A ver que es Lo meta El nuevo meta Hay que descubrir El nuevo meta Que es lo bonito Realmente de jugar Al juego En fin Sacerdote Un sacerdote A mesa No se juega Nada Se puede jugar Un sacerdote Que si últimos Alientos Con mida Con la legendaria Mida del Miniset pasado Como Winkon Sacerdote Misión También Cosas así Pero en el fondo No son mazos Son mazos Muy malos Pues precisamente Estas dos cartas Con esos buffos Se vuelven muy interesantes Sobre todo Me viene a la mente Eso El sacerdote Misión Muy goloso La verdad Porque se vuelven Dos cartas Muy buenas Para sacerdote Misión Para empezar Sacerdote Misión Ahora mismo De costes 7 Estaba un poco Huérfano Perdió el espejo De almas Y de costes 7 Bueno Solo tenía Mutanus La montura Delec Era forzar Llevarla Y casi nunca Te servía Bien Para progresar En la misión Sino más bien Porque Bueno Querían más costes 7 ¿No? Y claro El behemoth Por 7 de maná Esto es otro Putísimo rollo Esto es brutal Esto es brutal En partidas Sobre todo En partidas rápidas Lo vas a poder sacar Mucho antes Y que te sane Toda la vida Que puede llegar A sanarte Es un desfase Pero es que además El remolino este Ahora Te puede contar Para completar La misión O sea Está brutal Ya que si En la última fase De la misión Pumba Remolino O como se quiera Llamar en español Limpias toda la mesa Y completas tu misión Es brutal O sea Para hacer misión Muy bueno esto Muy 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 bueno esto Y en general Para otro arquetipo De sacerdote No lo sé No sé si Se querría jugar Ante otro arquetipo Que sacerdote La verdad Pero bueno Y luego tenemos El arma esta De sacerdote sombras Que bueno Sacerdote sombras No se está jugando nada Desde que Nerfearon a Ilucía Sobre todo Pero desde que Rotaron un montón De cartas agresivas Buenas para Sacerdote agro No se está jugando Nada 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 Pues Un arma por 1 de maná Se vuelve muy interesante Para un sacerdote sombras Aunque sea un sacerdote sombras Controlero Vale Y luego estos Sacerdagas Por así decirlo Pues nada Es que está mucho mejor El de los jabalís ¿No? El de los chanchitos Y esto Que te dé el más 1 Más 2 a la mesa En lugar de más 1 Más 1 No sé Ahora mismo Con lo que hay Ahora mismo Sacer Sé que se decía mucho Que como es posible Que El sacerdote Con las cartas De Miracle No se juegue ¿No? Recordemos que en el nuevo set Esencial Han metido El elemental Radiante Y Lira Fragmento Solar Cartas que eran Del viaje de un goro Que fueron muy potentes Para el sacerdote Arquetipo Miracle En su momento Y que bueno Ahora que volvían a estándar Se prometían Los sacerd players Muy felices con ellas Pues Nada más lejos De la realidad No se juegan Absolutamente nada Lo único jugable De sacerdote Es chanchitos Y porque hace Hard Counter A Guerrero Control No por otra cosa Y Y ahora que además Que Guerrero Control Probablemente se vea menos Que futuro hay para Sacer ¿No? Pues Uno Miracle A lo mejor Teniendo en cuenta que Hay todos los cambios Que se ven Y esto quizá El extra de estadísticas Pero hay que jugar Nagas No se Yo no veo esto Nada claro Pero bueno Lo hacen bastante mejor Eso si que es verdad Luego Diente de Nefarian Costaba 3 Ahora 2 Esto es 3 de daño Y muerte honorable Descubres un hechizo De otra clase Han mejorado 3 cartas De Pícaro Ladrón Mitiquísimo meme No 4 4 cartas De Pícaro Ladrón Mitiquísimo meme De Pícaro Ladrón Lo que puede pasar Con esto gente Es que Pícaro Tempo Ladrón Vuelva a ser meta ¿Os acordáis? ¿No? De la época en la que Pícaro Maestra de la Mascarada Era el mejor mazo del meta Que esto costaba Esto Y estaba La Maestra de la Mascarada En todos los decks Y era el mazo Más spameado Por todas partes Pues perfectamente Vuelve a ser jugable Solo por esto Vuelve a ser Super fuerte Teniendo en cuenta Que Demon Hunter Baja muchísimo y tal Puede que vuelva a ser Muy fuerte Solo por esto y tal Y por esta carta Obviamente esta carta Le viene muy bien Porque 3 daños Puede ir a la cabeza A un esbirro Y te da una carta De otra clase Que te va a descontrar el null Te activa el panda Y cosas así ¿No? De hecho esto te entra en curva Para robar una carta De otra clase Y luego hacer el pandita Por 3 de maná Si no lo hace antes Por la Maestra de la Mascarada Así que bueno Me da un poco de miedo Que vuelva la tiranía Esa del Pícaro Ladrón Tempo Porque Pícaro Ladrón Codicioso Le han pegado Dos refuerzos Bastante tochos Esta es un 4-4 Ahora Muy golosón Y 3 screen gris A 7 de maná Pero No sé Y recordemos que todavía Están en alijo De contrabandista Por 5 de maná Esa carta Así es que Esta es muchísimo mejor Porque te repite Todo Por 7 Y te deja un 6-6 Pero bueno Otro arquetipo troll Digamos Bastante off meta Al igual que Cazador de demonios Bestias Perdón Joder Que pestazo Big bestias Cazador Esto obviamente Para las versiones Codiciosas Viene bien Pero para las Tempo Esto es Una diferencia De un maná En un mazo Tempo Es brutal Y luego Pícaro Misión Que ha desaparecido Totalmente Al inicio De esta expansión Bueno Puede que ahora Vea algo más de juego No lo sé El pasadizo Secreto Es lo que Me ha afectado A Pícaro Sin duda Alguna Es la cuestión Por la que Pícaro Está aquí Porque pasadizo Secreto Era muy buena Carta Y todo ese robo Ese abuso De cartas Ya no lo tiene Pícaro No es por otra cosa Y en cuanto Y en cuanto a brujo Brujo Maldiciones Avisales Tienen varios problemas Las cartas Estas Primero Son muy malas Por su coste De maná Lo han compensado Ahora 3 de maná Es 4 Ya jugarlo a Tempo No es pestazo Y este más de lo mismo 3 daños Para 4 daños A un esbirro Solo 3 de maná En lugar de 4 Es que era malísima Por su coste De maná Así que bueno A ver si hay un poquito Más de juego Con este mazo Con este mazo De esta manera Yo me acuerdo Que uno de los principales Problemas Que había con brujo Maldiciones Avisales Era precisamente Que los enfrentamientos En los que las maldiciones Avisales eran relevantes Enfrentamientos lentos El rival solía acumular Muchas cartas en la mano Y no podían meterle Maldiciones suficientes Así es que bueno Son dos cartas Esperemos que la mejora Sea suficiente Y luego en cuanto A brujo Murlocs Es con lo que estoy Más entusiasmado yo Personalmente Porque me hace ilusión Que sea jugable Un brujo Murlocs Me gusta que sean Los de brujo No los neutrales No, no, no Echa más burlos Una leche Eh, pa brujo Que lo juegue brujo Copón Brujozo a mesa Se La vieja usanza Y muy tocho Porque este digamos Que era uno de los Que le daban más Más vidilla al mazo Ya que te daba El Murloc sumergido En el fondo del deck Y este Murloc Hace que Todos los Murlocs De tu mazo Tengan más uno Más uno permanente O sea, más uno Más uno a los de la mano A los de la mesa Y a los del deck Es un poco como la de Como el hechizo este De los jardines de Asara Y los jardines sumergidos De druida agro Solo que en lugar de hechizo En Murlocs Solo para Solo para Murlocs Lo que pasa es que este Es un esbirro en sí mismo ¿No? Eso es el plus que tiene Y te renta en general Llevar solo mazo Solo esbirro en Murlocs ¿No? Pero claro Tú no tienes las cartas de abuso Como son oráculo de lunes Que sí que tiene un druida agro Ni oráculo de lunes Y compost Esas son las gran ventajas Que tiene druida Y los jardines sumergidos Frente al El excavador sumergido No sé cómo se llama Carroñero Si eres carroñero Si no me equivoco Así que bueno Y la idea es Que si este baja a dos Da igual las estadísticas Tú lo quieres por el grito de batalla ¿Vale? Y sigue cumpliendo Por estadísticas Además El que baje a dos de maná Muy tocho Porque ahora de maná inicial Te lo quedas siempre Antes era tres de maná Era un poco cuestionable Quedárselo de maná inicial Bueno Para empezar Que las estadísticas Eran malísimas Para brujos murlocs ¿Vale? O sea Era un pestazo de mazo Impresionante No se veía nada Y ahora Pues eso Esperemos que vea más juego Y esto al costar dos Y así te lo quedas siempre De maná inicial Claro Por supuesto Un potencial muy rápido De poder buffar Todo el deck muy pronto Y claro La lógica era Que el otro El de cuatro de maná Lo buffarán también Y lo buffan A que siga la curva Por tres de maná Entonces la idea Tú ya buscas hacer De hecho Probablemente Terrente Quedarte de maná inicial Si tienes los dos Este siempre Pero si ya tienes este Te quedas también Este de maná inicial Y entonces ya en turno tres Haces este Que es grito de batalla Dragas Dragas este Por supuesto El sumergido El cheto Y si es un murroc Si Cambia su coste A vida Encima de todo Pagas menos Pagas dos de vida No tres Riquísimo Perfecto O sea Todo lo de buffar El mazo Más uno Más uno Es Uno de maná menos Dos de maná menos Y uno de vida menos Dos de maná menos Y uno de vida menos Brutal Muy bueno Y aparte en estadísticas Sale ganando ¿Por qué? Esto si que es la estadística Son equivalentes Coste dos de maná Pero este es coste Tres de maná Tres de maná Tres cuatro Perfecto Mucho mejor Muchísimo más rápido Y teniendo en cuenta Lo malísimo Que es brujo burloks Hoy día Con estos cambios No creo que de repente Sea un bumazo Súper roto ¿Vale? Con que sea jugable A mi Me vale Así que guay Muy contento con los cambios Sobre todo me gusta La vía de los buffos Me gusta mucho eso Para mi es Un muy buen planteamiento Sobre todo los de brujo Los de pícaro Me dan un poco de miedo Sobre todo este El pícaro tiempo De repente vuelve a lo de antes ¿No? Pero bueno Ya veré Y esta carta seguramente Se ve a juego En todos los mazos de pícaro Posiblemente Que son tres daños Tío Es que Como la apuñalada De scaps Solo que con la posibilidad En early gain Es mejor Antes de que mejoren Turno cinco Y la muerte con honor Es brutal Eso es muy potente Esto no sé Esto no sé Esto es hacer misión Seguramente lo juegue Pero aún así Es hacer misión No estoy nada seguro Ya veremos Que me sorprende Que salga otro Mazo de sacer Me sorprendería mucho Y cazador Cazador Bestias Podría decir Que es lo que me da Más esperanza De que se acabe jugando ¿Eh? Porque ya tenía su potencial Y esto Me lo dudo un poco Pero bueno Ya veremos Pero bueno Yo con esto Ya creo que Muchos nos tenemos Que dar por contentos Así que nada más Chavales Eso es todo Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que hayáis disfrutado Una vez más Perdonad por la ausencia Aunque después de grabar Este vídeo Vosotros no nos dais cuenta Pero Porque lo corto Pero he tenido que pausar Varias veces para toser No lo digo para dar pena Lo digo porque ahora Me confirmo que efectivamente Ni de coña puedo hacer streaming Ni nada parecido Así que bueno Ha sido una buena prueba Porque obviamente Tengo que subir vídeo de esto Pero no es buena prueba De que ni de coña Puedo estar yo aquí Ahora En stream A ver si mañana Me encuentro mejor Y hago streaming Y vídeo normal y corriente Pero eso Que si os haya gustado el vídeo Apoyadlo con un me gusta Más que nunca Que está feeling pochillo Está malito Y decidme vuestras opiniones En los comentarios Cuidan mucho gente Un abrazo Hasta otra Tu mundo está condenado Música Música Gracias por ver el video.